La lectura bíblica del día de hoy de Éxodo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Éxodo capítulo 4, versículo 1 en adelante y quiero leer la traducción en lenguaje actual. Así que leo la poderosa, la eterna y la bendita palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús y dice, sin embargo Moisés le dijo a Dios, los jefes de Israel no van a creer que te he visto, así que tampoco van a obedecerme. Versículo 2, entonces Dios le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Y lo pregunto yo, ¿qué tienes en tu mano? Y aquí veo a todos los camarógrafos que están mirando la cámara, ¿no? Pero, ¿qué tienes en tu mano? Pregunta cada persona que nos está escuchando y viendo hasta ahora en la tarde. Una vara, contestó Moisés. Versículo 3, tírala al suelo, ordenó Dios. Moisés tiró la vara al suelo y ésta se convirtió en una serpiente. Moisés trató de apartarse de ella, pero Dios le dijo, ahora extiende la mano y agarra a la serpiente por la cola. Moisés extendió la mano para agarrarla y en cuanto la tocó, la serpiente se convirtió otra vez en una vara. Entonces Dios le dijo, haz esto mismo delante de los jefes de Israel. Cuando ellos vean que la vara se convierte en serpiente, creerán que me has visto a mí, que yo soy el Dios de tus antepasados. Pero si no te creen ni te obedecen, dales otra prueba. Mete la mano entre tu ropa y tócate el pecho, luego vuelve a sacarla. Moisés lo hizo así y cuando sacó la mano, vio que estaba llena de llagas, pues tenía lepra. Dios le dijo, vuelve a meter tu mano entre tus ropas. Y Moisés obedeció y cuando la sacó, vio que ya estaba sana. Dios le dijo, si después de ver estas señales no te creen ni te obedecen, ve al río Nilo, saca agua de allí y derrámala en el suelo. Enseguida el agua se convertirá en sangre. Versículo 10. Sin embargo, Moisés le dijo a Dios, pero es que yo no sé hablar bien. Pero lo repito, es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Este problema lo tengo desde niño. Versículo 11. Dios le contestó, escúchame Moisés. Soy yo quien hace que hables y que no hables. Soy yo quien hace que puedas oír o que no oigas nada. Soy yo quien puede hacerte ver o dejarte ciego. Anda, ponte en marcha a Egipto que yo te ayudaré a que hables bien y te enseñaré lo que debes decir. Pero, diga conmigo pero en su casa. Pero. Y los de acá me pueden ayudar. Diga conmigo pero. Muchas gracias. Pero Moisés dijo, Dios mío, te ruego que envíes a otra persona. Qué impresionante. Dios le está dando toda la solución de todo, pero él está pidiendo a otra persona. Entonces Dios se enojó con Moisés y le dijo, pues ahí tienes a tu hermano Aarón, el sacerdote de la tribu de Leví. Aarón habla muy bien y sabe convencer a la gente. Además, ya ha salido a tu encuentro y se alegrará de verte. Tú dile a Aarón todo lo que te he mandado decir para que él se lo diga al pueblo por ti. De ese modo, Aarón hablará en tu lugar así como tú hablas en lugar mío. Yo, por mi parte, les ayudaré a hablar y les enseñaré lo que deben hacer. Versículo 17. Y último, anda, toma la vara y haz con ella lo que te he ordenado hacer. Oramos. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias por esta tu palabra. Porque creo, Señor, que tú tienes algo importante para decirnos en esta tarde. Señor, queremos voz de Dios y no voz de hombres. Señor, activa a la gente que necesita oír urgentemente lo que tú tienes para decir. Glorifícate en el día de hoy. Derrama tu poder y mueve, Señor, con unción y autoridad a tantas personas como te sea posible. Gracias, Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra, hoy y siempre, en nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo sé que esta es una palabra ultra conocida por todo el mundo. Todos se la conocen. Todos saben de esta historia. Y quise leer una versión distinta porque siempre estamos muy relacionados con la versión 1960. Por eso quise leerla de alguna u otra forma. Y una de las cosas importantes de las cuales Dios menciona aquí es la gran pregunta de decirle ¿Qué tienes en tu mano? Así que si tuviese que ponerle un título a este mensaje el día de hoy, Carmi, tendría que ser ¿Qué tienes en tu mano? Porque debemos conocer y aceptar que es en lo que hoy tenemos en nuestras manos y conocer que lo que tenemos en nuestras manos, en las manos correctas, es lo que Dios va a utilizar. Y quiero hablarle a mucha gente que en este momento está quizás prestando atención a esta palabra y quiero decirte que al igual como pasó con Moisés, nos sigue sucediendo a nosotros. Somos gente que habitualmente ponemos muchos obstáculos. Dios nos entrega un proyecto gigantesco. Dios nos entrega sueños que son impresionantes, de los cuales Dios quiere que tú seas parte. De los cuales Dios quiere que tú puedas ser usado en tu mano. Y Dios te hace la pregunta y te dice ¿Qué tienes en tu mano? Tu respuesta quizás es una vara. Tu respuesta tal vez es un computador. Tu respuesta quizás es mi talento. Tu respuesta es quizás mis dibujos. Tu respuesta quizás es mis diseños. Y mucha gente relacionada con las artes. Quizás tu respuesta es mi empresa. Quizás tu respuesta es el sonido en el cual puedo trabajar día tras día. Tus canciones, tus composiciones. Quizás gente que hoy día tiene la capacidad de trabajar con números y son verdaderos expertos dentro de lo que son las áreas financieras. Yo no sé cuál sea la vara que hoy día tienes. Tal vez mucha gente que hoy día dice no, pero yo ya tengo más de 60 años o tengo más de 70 años. Pues quizás las varas que Dios está poniendo en tu mano son tus hijos y quizás son tus nietos. Tú no sabes cuáles son las varas que día Dios ha depositado sobre ti y en tus manos para usarla. ¿Cuál es la gran problemática que se nos produce cuando tú y yo prestamos atención a otras cosas completamente ajenas a aquello que hoy día tenemos? Y una de las cosas que quiero dejar claro y hacer hincapié es cuando tú y yo prestamos atención a otras cosas. Tú y yo muchas veces cometemos el error, dije tanto tú como yo, cometemos el error de prestar atención a lo que Dios está haciendo con otras personas. Con lo que Dios está haciendo con otra gente. Y muchas veces caemos en la frustración de decir, si yo tuviese lo que Él tiene, entonces podría alcanzar cosas. Pero no hemos sabido valorar lo que hoy día tenemos en nuestras manos. Y conozco a mucha de esta gente que está detrás de cámara y sabemos cómo partimos en nuestro principio. Y sé que muchos dicen, ah, yo sé lo que vas a decir, vas a recitar a Job, que aunque tu primer estado ha sido pequeño, tu postre estado será grande. Y sí lo voy a recitar, porque efectivamente es así. Conozco a mucha gente aquí, veo a Gillo que está ahí atrás, Rodrigo Ormeño. Ustedes ya lo pueden ver con una mesa digital impresionante, pero no comenzamos así. Y cuando comenzamos en la sinagoga era todo análogo, ¿o no, Gillo? Y teníamos que hacer pruebas tras pruebas, no podíamos guardar las sesiones, las sesiones de pruebas de sonido. Para la gente que quizás nos escucha a través de la radio y no conoce un poco acerca de sonido. Entonces eran horas, no podíamos llegar media hora antes. No, teníamos que llegar una hora por lo menos antes para poder hacer la prueba de sonido. Y si había una banda distinta, había que hacer nuevamente otra prueba, porque no podíamos usar las mismas sesiones. Ahora, ¿por qué estoy hablando acerca de esto? Y estoy hablando acerca de esto porque una de las cosas que nos surge es que muchas veces decimos, si yo tuviese lo digital, oh, si yo tuviese ese computador, oh, si yo tuviese el computador que tiene el pastor Jorge ahí, yo podría predicar mejor. No tiene que ver con el computador. Por muchos años tuve que predicar con un cuaderno porque no tenía para comprarme un computador. Hay cosas que surgen en nuestras vidas que no responden a eso. No podemos avanzar si es que tenemos las herramientas, comillas, adecuadas. Tú tienes que saber identificar qué es lo que tienes en tu mano para hacer. ¿Qué hay en tu mano? ¿Una vara? ¿Un palo feo? Pues Dios puede hacer maravillas con ese palo feo. ¿Qué es lo que Dios depositó en tu mano? ¿Qué es lo que sabes hacer bien? Y quiero retroceder un poco. Cuando tú y yo vemos, y tengo el sermón allá, pero quiero hablarte, siento mi corazón de hablarte. Y una de las cosas que surge es que muchas veces se nos olvida el famoso David. Cuando vemos nosotros a David movilizándose en primera de Samuel, capítulo 16, nosotros vemos a un David que tiene características. Una de ellas es que sabe tocar, otra es que es valiente, es vigoroso, es esforzado, es hombre de guerra, es hermoso, es prudente en sus palabras y además Jehová está con él. Es curioso porque parece que cambia el orden. Lo correcto quizás para ti y para mí, con nuestra mentalidad evangélica, es que debería haber comenzado con que Jehová estaba con él. ¿Verdad? Y toda la gente dice, si tiene sentido. Pero quiero decirte algo, Dios siempre va a mirar qué es lo que tienes en tu mano. Y una de las cosas que David tenía en su mano no era solamente su valentía, sino también era su adoración, la cual experimentó en medio de la obediencia a su papá, cuidando las ovejas de su padre. Ahí es donde nace David el adorador y seguramente ahí es donde él se entrenó en el arpa. Es ahí donde se entrenó dentro de los salmos y escribir y componer sus canciones. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque hoy día hablamos de David, ¿cierto? Y vemos a un David que en medio quizás de la escasez, del olvido de papá, del olvido de sus hermanos que están en la batalla, David no se puso a llorar ni entró en depresión. Porque quiero decirle a las personas que hoy día dicen es que me faltan oportunidades, quiero decirte que las oportunidades siempre estuvieron. Una eclesiastes habla, 11, dice que tiempo y oportunidad, la versión 1960 dice que tiempo y ocasión acontecen para todos. Quiero decirte de parte del Señor, hay tiempo y hay oportunidades de Dios que ya están en tu vida y en tu casa. No necesitas ir a ninguna nación, no necesitas ir a ningún otro lado. Toma lo que Dios ha depositado en tu mano hoy. David no tuvo que andar llorando por los rincones porque no tenía más personas que le colaboraran dentro de lo que era el pastorado de ovejas. David no se quejó ni entró en depresión porque quizás no tenía los perros correctos de adiestramiento para el ganado o para las ovejas que usan otros pastores. David no se quejó porque en ese minuto no tenía quizás una espada, no tenía un yelmo, no tenía una coraza para poder defenderse de los osos, de los leones o de los lobos, sino que solo tenía su método, el que había aprendido, quizás el económico de la época y estamos hablando de la onda y de su vara. Estamos hablando del palo con el cual protegía a sus ovejas. Misma vara que le servía también además para poder corregirlas, guiarlas y de alguna manera rescatarlas cada vez que caía en el aprisco. Ahora, ¿por qué estoy hablando acerca de esto? Y mucha gente dirá, porque él es la idea, hacia dónde va. Quiero decirte algo, cuando vemos a un David en acción y cuando vemos a un David que finalmente se termina enfrentando a un Goliat, adivinen qué, aun cuando el rey lo manda a buscar y aun cuando el rey le dice, ok, mira, escuché por ahí que tú quieres enfrentar al gigante, ¿estás seguro? Porque ese tipo es un espadachín desde su juventud. Estoy hablando del rey, se supone que el rey la llevaba, se supone que el rey debería tener palabras de aliento. Básicamente está diciendo, ¿estás seguro? Este te va a hacer pebre. Ahora, ¿por qué estoy comentando acerca de esto? Porque una de las cosas que le termina diciendo Saúl, y todos conocemos la historia, es, ok, perfecto, vas a ir, me convenciste, pero te voy a pasar mi coraza, te voy a pasar mi yelmo, mi escudo, te voy a pasar mi espada, te voy a pasar mis herramientas, mis armas para que tú enfrentes al gigante. Es curioso y esto me llama tanto la atención porque finalmente David obedece, David honra a Saúl, se prueba todas esas cosas, toma la espada y trata de dar algunos movimientos. ¿Pero qué surge? Nada, es un estorbo, él no está acostumbrado, se lo manifiesta y se lo representa al rey Saúl y le dice, no puedo con esto, pero le dice, tranquilo señor, porque yo ya he enfrentado a los lobos, he enfrentado a los osos, he enfrentado a los leones y cada vez que vienen a arrebatarme una de mis ovejas, yo voy y las sigo. Y dice que aún cuando venga en contra de él, dice que con sus propias manos la enfrenta y los mata. Estamos hablando de alguien que se preparó con lo que tenía, con los escasos medios que poseía, fue capaz de enfrentar toda crisis, de enfrentar toda dificultad y de comenzar una etapa de un entrenamiento que sin saberlo él, algún tiempo más tarde, lo estaría coronando, matando a un gigante. ¿Saben por qué te estoy hablando de esto? Porque tú y yo somos los reyes con las excusas. Tú y yo somos los reyes para ponerle los peros a Dios. Y estamos viendo acá y quiero volver a leerlo y no sé si Giselle me puede acompañar y quiero leer el versículo 10 de Éxodo capítulo 4. Y dice, sin embargo Moisés le dijo a Dios, pero es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo se mete la lengua. Dice, pero, dice, y por eso nadie me hace caso. Yo no sé cuánto aquí le ha pasado que de repente como que hablas, hablas y nadie te hace caso. Como que te ignoran, ¿no? Entonces dice, nadie me hace caso. Este problema lo tengo desde niño. O sea, no es un problema actual. O sea, vemos a un Moisés que dice, o sea, sí, está bien, tú eres muy grosso, muy poderoso, pero esta cuestión la tengo siempre. ¿Saben lo que se llama eso? Se llama defender los detalles que tenemos, las dificultades que tenemos y muchas veces las insuficiencias que tenemos. Y dígame si no es cierto la gente que nos está escuchando a través de la radio, la gente que nos está viendo en este minuto, dígame si no es cierto y que muchas veces, tanto tú como yo, hemos puesto el pero delante de Dios y hemos dicho, pero si soy así. ¿Nací así? O no, chiquillos, ¿qué me dice menesto? Sí. No, es que yo, es un problema. Y si nos ponemos un poquito así más osados, oye, yo soy así. Pero no funciona así en el reino del Señor. No funciona es que soy así de chico. Me encanta la respuesta que Dios le dice. Mira el versículo 11, dice, Dios le contestó. No, escúchame Moisés, soy yo quien hace que hables o que no hables. Soy yo quien hace que puedas oír o que no oigas nada. Soy yo quien puede hacerte ver o dejarte ciego. Versículo 12. Anda, ponte en marcha Egipto, que yo te ayudaré. Miren lo que dice Dios, que yo te ayudaré a que hables bien y te enseñaré. Miren lo que Dios está diciendo. Y te enseñaré lo que debes decir. ¿Sabes lo que está diciendo Dios? Dios le está diciendo, viejo, soy yo el que tengo la autoridad para que hables o no hables, para que escuches o no se escuches, para que veas o no veas. Así que tú hoy día ponte de pie y anda donde te mandé, porque yo te voy a enseñar. O sea, en pocas palabras, lo que Dios le está diciendo, yo te voy a sanar. Y no sé si gente que está escuchando en este momento está entendiendo. Dios te está diciendo que en medio de tus obstáculos, en medio de tus excusas, Dios te está diciendo, yo te voy a sanar, porque yo te estoy invitando. Y no sé si hay alguien que, el Lucho está por acá. Y no sé si Lucho tú sabes esta historia, pero el que invita, paga. Me dicen que no es cierto con el Lucho, pero por allá sí, el Gillo sí. Gillo, el que invita, paga. Muy bien, es el sí entendido. Entonces, ¿por qué estoy hablando acerca de esto? Porque una de las cosas que usted debe saber que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios te está entregando un tremendo proyectazo, el mismo que te lo soltó, es el mismo que va a proveer, es el mismo que te va a crear las condiciones perfectas para que lo puedas alcanzar. Y te lo vuelvo a decir, deja de dudar con las cosas que están a tu alrededor. El mismo que dijo que lo haría, lo va a hacer. Y aunque no exista nada favorable, Dios va a crear, va a llamar a existencia lo que no existe, simplemente para ser fiel a la palabra que Él te prometió. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Me ayudan con un aplauso al Señor, por favor? Gracias, chiquillos. Gracias. Mira el versículo 13 lo que dice. Y aquí me impresiona. Dice, pero Moisés dijo, imagínense, Dios le acaba de decir lo que va a hacer, te voy a sanar. Dice, pero Dios mío, te ruego que empiece a otra persona. ¿Cuántas veces tú y cuántas veces yo le hemos dicho lo mismo a Dios? Porque el pánico escénico nos afectó. Porque nos sentimos tan insuficientes que finalmente le dijimos, Señor, envía otro. Oramos años por algo que Dios te lo entregó, pero resulta que después no nos gustó. Señor, envía otro. Y yo sé que muchos se están sintiendo identificados. Fue mi propio caso, fue mi propia historia. Y yo le he contado ya a varios de los chicos, y creo que en alguna ocasión lo conté en una prédica. Yo no podía hablar delante de personas. Cuando yo estaba en el colegio y cuando había las famosas disertaciones, siempre tuve nota 1. Yo te iba a decir, ah, pastor, pero no podía pararme enfrente de 5 personas. Imagínense lo que significaba pararse enfrente de 45 alumnos que éramos los de esa fecha. No podía. Pánico escénico totalmente. Ahora, ¿por qué te estoy hablando acerca de esto? Porque una de las cosas que tú debes entender, que aunque hayas comenzado de esa forma, no puedes defender que yo soy así, que yo nací así. Es que la gente me tiene que amar así. No, porque es Dios quien te está llamando. Es Dios quien te está diciendo. Entonces, vemos ahora a Moisés que le termina diciendo a Dios, Señor, pero envía otro. No es que envía otro. Si te acabo de contar la historia de que yo soy el que da la posibilidad de que alguien hable o no hable, que alguien vea o no vea y que alguien escuche o no escuche. Anda, yo te envío, yo te enseñaré. Lo que Dios le está diciendo, yo te sano, yo te capacito. Y quiero que la gente, por favor, se grabe esto. Siento fuerte en mi corazón de decírtelo para que lo grabes. Y yo sé que hay mucha gente que ya lo ha escuchado antes, pero quiero que lo grabes en la tabla de tu corazón. Quiero decirte que Dios no está llamando a gente capacitada. Dios no está llamando a la creme de la creme. Dios no está llamando a los grosos de los grosos. Dios está llamando a gente para capacitarla. Y es Dios quien te quiere despertar. Lo poquito que tienes, lo poquito que está en tus manos, ponle las manos correctas y vas a ver a un Dios en acción poderosamente. Quiero decirte que cinco panes y dos pececillos en las manos correctas fueron alimento para cinco mil hombres, sin contar mujeres ni niños. Más de quince mil personas pudieron recibir el alimento que Jesús proveyó. Pero hubo un muchachito del cual ni siquiera se dice el nombre, el cual presentó y trajo delante de los discípulos. Y Felipe se lo presenta a Jesús diciendo, Señor, solo tenemos estos cinco panes y estos dos pececillos. Pero remata la frase diciendo, ¿pero qué es esto para tantos? Y sé que hay gente que le ha dicho de la misma forma, ha dicho, ok, Señor, sí, perfecto, aquí está mi talento, aquí está mi don, aquí está mi instrumento, aquí está lo que tengo. Pero remata la frase diciéndole, ¿pero qué es esto para tantos? Diciendo exactamente como Moisés, pero envía a otro, no me envíes a mí. Y hay mucha gente que necesita escuchar otra vez esta respuesta. Perdón que lo vuelva a leer y quiero leer el versículo 14. Dice, entonces Dios se enojó. Uf, no sé cuántos aquí en algún minuto de nuestra vida hemos experimentado el enojo de Dios. Y si hay algo que a Dios lo hace enojar, y si hay algo que a Dios lo hace, ya que hay tanto extranjero voy a decir, lo hace enfadar. ¿Está bien o no? ¿Sabes lo que produce el enojo de Dios? Lo provoca la incredulidad, la falta de fe. Porque quiero decirte, querido amigo y querida amiga, que si hay algo que invalida e inhabilita los milagros, es la ausencia de fe. Y quiero decirte en esta hora en nombre de Jesús, hay cosas que Dios quiere activar en tu vida, pero necesitas creer. La Biblia dice, si tuviésemos fe como un pequeño grano de mostaza, entonces nosotros tendríamos el poder y la autoridad para decirle a los montes, monte quítate y échate a la mar, y así sería. Ni siquiera te estamos pidiendo una fe exorbitante, Dios nos está pidiendo una pequeña fe como el grano de mostaza. Crea un poco más en lo que Dios ha puesto. Por eso Dios se enoja, por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y necesitamos gente que agrade a Dios. Pero vuelvo atrás a lo que estaba diciendo, versículo 14, entonces Dios se enojó con Moisés y le dijo, dos puntos, pues ahí tienes a tu hermano Aarón, el sacerdote de la tribu de Leví. Aarón habla muy bien y sabe convencer a la gente. Además, ya ha salido a tu encuentro y se alegrará de verte. Dios finalmente se enoja y le dice, ya ok, corta tu gestión. ¿No querés ser sano? Bien, no te salo. Pero mi propósito se mantendrá a pie firme. La Biblia dice que podemos hacer todos los planes que queramos, pero su propósito permanece para siempre. Yo no sé cuánta gente se está armando de planes y está diciéndole no a Dios. ¿Cuánta gente se está dando la vuelta larga, 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 cuando finalmente tendrás que llegar al punto de partida otra vez? Porque los planes de Dios se mantienen a pie firme. Deja de mirarte menos. ¿Qué es lo que está en tu mano? ¿Cuál es tu vara? ¿En qué es lo que eres bueno hoy? Y vuelvo otra vez a David. Todos querían que peleara con la espada, pero finalmente terminé diciéndole a Saúl, mi señor, gracias por esto. Lo acabo de probar, pero no me sirve. Y voy a usar las armas, voy a usar las herramientas con las que aprendí. Y quiero que me preste total atención porque cuando está en el frente de batalla, vemos a un David que tiene un palo, que es la vara, la vara pastoril. Vemos número dos que tiene la onda y número tres tiene las cinco piedras lisas. Cuando Goliat nos ve, lo primero que le dice, oye, ¿acaso soy perro yo que vienes con palos? Uf. Y remata la frase diciendo, yo daré tu cuerpo a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y luego viene la respuesta con la que arremete David y le dice, tú vienes ante mí con espada, con lanza y jabalina, más yo vengo contra tú ya en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y remata diciendo, yo te cortaré la cabeza. ¿Y saben cómo sigue después? Con la misma frase que él usó en su contra, ahora remata David y diciéndole, y yo daré tu cuerpo a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Saben por qué estoy hablando de esto? Porque si David hubiese escuchado a las redes sociales, si David hubiese obedecido a lo que el rey, al gobernador, el presidente de la época le estaba diciendo, David va con una espada a pelear con Goliath. ¿Saben lo que hubiera sucedido? Matan a David. Porque no se trata que utilice las herramientas que otros tienen. Es cierto. Luego nosotros nos damos cuenta de un David, que se transforma en un mata gigante y forma una generación de mata gigante, y la generación de mata gigante que él forma son con espadas, ya no son con hondas ni cinco piedras lisas. Porque del momento en que él lanza la piedra y Dios guía y llega a su frente, lo derriba, va y toma la misma espada de Goliath y lo remata en el suelo, arrebata su cabeza, desde ese momento se levanta un nuevo guerrero con una nueva herramienta. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay herramientas que hoy día debes saber defenderlas y debes saber explotarlas. Cuales sean las armas que hoy día tengas en tu mano, cual sea la vara, el palito feo que tienes en tu mano, quiero decirte, trabaja duro con lo que Dios te ha dado hoy. Y eso no significa que esa herramienta será la que usarás toda la vida. No significa que el computador, que le faltan hasta teclas, con los cuales estás haciendo diseños para tu iglesia. No se trata que con aquellos programas todos criados que tienes el día de hoy, con los que estás tratando de hacer cosas en tu iglesia, no será para siempre de esa forma. La gente que está multimedia, creando los diseños y haciendo muchas cosas, no significa que pasará de esa forma. ¿Qué va a suceder? Que el día de mañana Dios te va a dar nuevas herramientas. Y lo que fue en un comienzo, tu palo feo, y lo que fueron tu onda y tus cinco piedras lisas, se va a transformar en tus espadas, en tus escudos, en tus yelmos y las mayores fortalezas que Dios dará después. Valora lo que tienes en tu mano. Y quiero hablarle especialmente a los músicos, y quiero hablarle especialmente a los pianistas. Valora el casio que estás usando, y no estoy dándole publicidad a nadie. Valora ese instrumento. Valora ese controlador midi enano que tiene apenas cuatro octavas. Valóralo. Valora, porque tú no sabes cuándo te va a caer el norte encima. Tú no sabes lo que Dios puede proveer. Sé fiel en lo poco. La Biblia dice que cuando nosotros somos fieles en lo poco, es Dios que nos pondrá sobre lo mucho. Por eso dice, por cuánto fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Hay cosas en las cuales Dios quiere que seas fiel. Deja de amargarte, deja de sufrir, deja de compararte con otras iglesias diciendo, ah, pero es que ellos lo tienen todo. No, es así. Hoy día tú lo tienes todo porque tienes a Cristo. Y como dice la canción, si te tengo a ti, lo tengo todo. Y quiero decirte, deja de menospreciar, sea lo que sea que tengas hoy día. Sé que muchos anhelan el Mac añorado, pero respeta el Windows que tienes hoy día. Respeta ese computador heredado, respeta ese computador que tu papá con tanto esfuerzo lo tuvo que comprar de segunda mano, porque ya vendrá el tiempo cuando tú muestres tu fidelidad en eso. Dios dirá, tiene el corazón preparado para el siguiente nivel. Tiene el corazón preparado para lo siguiente que se viene. Sigue creyendo en lo que Dios ha depositado sobre tus manos. Sigue avanzando. Y quiero invitar al equipo de Alabanza, por favor, que pueda pasar al frente. Quiero invitar a todos los que te voy a adoración que pueda pasar. Y quiero decirte, hoy día es tiempo de que tú sepas que hay habilidades que Dios está despertando. Dios quiere hacer cosas grandes y poderosas. Sé que hay gente que quizás hay cosas en las cuales me está escuchando en esta hora y dice, Pastor, pero tengo tantas dificultades. Quizás hice mención de muchas cosas que son herramientas. Quizás hice mención de muchas cosas que forman parte del desarrollo a diario. Pero quiero decirte que también puedes utilizar tus redes sociales. Gente que está emprendiendo. Gente que está trabajando. No menospreces lo que Dios te puso. No menospreces lo que Dios te dio. No menospreces lo que Dios ha depositado en tu mano. Dios quiere usarte. Dios quiere que crezcas. La Biblia dice que Él tiene pensamientos de paz y no de mal. Pensamientos de bien sobre nosotros. Él tiene preparado una esperanza para ti y para mí. Y sé que hay gente que hoy día dice, Pastor, ya perfecto. Habló de todas esas herramientas. Habló de las herramientas con las cuales podemos desarrollarnos en las artes. Habló de las herramientas como las cuales me puedo preparar y quizás sobresalir dentro de todo lo que tiene que ver con las redes sociales para poder emprender. Pero quiero hablar un tercer punto y con este termino. Tus peores debilidades se transformarán en tus mayores fortalezas. Tus peores debilidades se transformarán en tus mayores fortalezas. Y quiero hablarles y con esto quiero terminar a gente que quizás hoy día están pasando por dos etapas. Personas que literalmente, al igual que Moisés, están viviendo algún problema que tiene que ver con lo físico o lo psicológico. Personas que quizás están experimentando el pánico escénico. Personas que quizás están viviendo crisis de pánico. Personas que quizás en este minuto están viviendo depresión. Personas que quizás sienten que tienen un defecto físico de los cuales nadie lo nota más que tú. Personas que quizás, teniendo pequeños detalles, han sido víctimas del bullying. Y el bullying que ha realzado simplemente aquellos pequeños detalles de tu cuerpo. Han hecho que no te aprecies, que no te quieras y que literalmente eso haya detenido el avance del Señor. Quiero decirte que así como el Señor se lo dijo a Moisés, hoy día Dios te lo dice a ti. No soy yo el que da el poder para que puedas hablar o que no hables. No soy yo el que hace que veas o te dejo ciego. No soy yo el que te da el poder para escuchar, para que quedes sordo. Pues levántate y anda donde te mandé. Hoy día Dios te dice, levántate y cumple el propósito que yo he depositado sobre ti. Levántate y cree en lo que yo he creído. Rodeate de gente, rodeate de gente. Y lo vuelvo a decir, rodeate de gente. Que levante tus brazos y que te impulse y te empuje a lo que Dios ha depositado sobre ti. Deja de mirar los obstáculos. Deja de compararte con los demás. Tú eres único y exclusivo. Comprobado que billones y billones de los seres humanos que han existido y que existen en nuestro planeta, ninguno tiene la misma huella dactila. Somos únicos y exclusivos. Dios te soñó, Dios te pensó y Dios te diseñó de la forma como lo ha hecho hasta el día de hoy. Por eso es tiempo de que creas, es tiempo de que avances y que tú puedas experimentar una reconciliación contigo mismo. Y sé que gente dice, ¿cómo es una reconciliación? Sí, reconcíliate contigo. Reconcíliate con tu cuerpo. Reconcíliate con tus talentos. Reconcíliate con tu persona. Reconcíliate con el barrio de donde vienes que tanto tiempo lo has negado. Reconcíliate con quienes son tus padres. Reconcíliate. Y siento fuerte en mi corazón y creo ser obediente al Espíritu Santo. Y perdón porque voy a ser tan explícito. Pero siento en mi espíritu hablar a muchos hijos. Muchos hijos que quizás tuvieron que salir adelante. Porque hubieron mamás que tuvieron que experimentar el oficio de la prostitución. Y sé que tu corazón está destrozado y es una historia que nunca quieres contar. Es una historia que jamás quieres decir. Pero te tengo buenas noticias. Jesús, hijo de David. Su genealogía viene de parte de Raab, la ramera. Porque aunque hayas vivido las peores escenas de tu vida. Y aunque tu mamá haya ejercido la prostitución o tus padres hayan estado en la drogadicción o en situación de calle. Quiero decirte que si el Padre Celestial fue capaz de levantar a su hijo. Y incorporar dentro de su genealogía a una ramera. Pues Dios puede hacer cosas tremendas contigo. Eso no es obstáculo. Deja de mirarte y deja de despreciarte. Deja de menospreciarte como lo has hecho hasta el día de hoy. Avanza y cree que Dios puede hacer algo poderoso sobre ti. Avanza y cree que Dios quiere marcar la diferencia sobre tu vida. Algo nuevo tiene preparado Dios para ti. Hoy día cree en lo que Dios ha puesto en tu mano. Cree en lo que Dios ha depositado sobre ti. Y avanza, avanza, avanza. ¿Qué tienes en tu mano? Tu talento. ¿Qué tienes en tu mano? Tu vida. ¿Qué tienes en tu mano? Es que si aún respiras. ¡Hay esperanza! Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Señor. Fuera de ti, nada deseo. Cántalo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Señor. Si te tengo, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Señor. Quiero decirte algo de parte del Señor. Deja de prestar y poner excusas delante del Señor. Moisés puso como excusa al que no sabía hablar y Dios lo usó. Aunque fue impedimento para que Dios lo sanara producto de sus falsos argumentos. Dios levantó un Aarón para que pudiera interpretar todo lo que tenía que hacer. Jeremías tuvo la excusa en Jeremías 1, 6 y 7. Tiene la excusa de decirle Señor soy un niño. Y la respuesta de Dios es no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te mande. ¿Cuál es la excusa que estás poniendo? ¿Cuál es la excusa que estás diciéndole hoy día al Señor? Hoy día es tiempo de avanzar. No podemos ser gedeones que ponemos un montón de excusas si Dios te quiere utilizar. Y quiero leer brevemente simplemente a un hombre que me impresionó y que se llama Nick Vujicic. Todos lo conocen. Es el hijo primogénito del matrimonio de Dushka Vujicic y de su esposo, el pastor Boris Vujicic. Es originario de Melbourne, Australia. Nació el 4 de diciembre de 1982. Su madre era una enfermera australiana que debido a su trabajo sabía todas las medidas que debía tener durante su embarazo. Y tuvo un especial cuidado. No obstante, su hijo tuvo una enfermedad agenesia y nació con el síndrome de Tetramelia, el cual se caracteriza por la carencia de las extremidades. Por ello, Nick Vujicic nació sin brazos y sin piernas. Solamente con una pequeña formación. ¿Sabe lo que sigue diciendo acá? Dice que en medio de todo, en el colegio donde él estudiaba, vivió y experimentó lo peor. Maltratos, bullying y un montón de cosas. Fue tanto así que se le prohibió que él asistiera a la escuela regular debido a su discapacidad. Dice que se convirtió en uno de los primeros estudiantes discapacitados en integrarse a las escuelas regulares. Dice que fue tanto el sufrimiento que él experimentó, que en varios episodios pensó en suicidarse. Entró en una constante depresión. Pero mire lo que dice, a los 10 años trató de ahogarse en su propia bañera. Pero después de orar numerosas veces para que le creciesen los brazos y las piernas, y al ver que no sucedió ni hubo respuesta del cielo, entonces desistió y se sintió agradecido por estar vivo. Y eventualmente, desde ese momento, se dio cuenta que solo Cristo sería el único que lo podría levantar. Transcurrido un tiempo, él se graduó con 21 años de la universidad, especializándose en contabilidad, planificación financiera y algunas otras cosas más, y se transformó en uno de los más grandes oradores a nivel mundial, con el cual está llevando restauración, vida, aliento y motivación a millones y millones de personas en todo el mundo. Y te pregunto, ¿cuál es tu excusa el día de hoy? Si Dios, y como lo decimos en nuestros testimonios, si Dios lo hizo con él, entonces Dios lo puede hacer contigo. Porque si lo tenemos a él, lo tenemos absolutamente todo, todo, todo. Qué hermoso mensaje hemos podido escuchar y qué bueno que te quedaste en nuestra sintonía. Si por primera vez escuchaste un mensaje como este y hoy quieres tomar una decisión de abrir tu corazón a Jesús, te invitamos a que puedas realizar la siguiente oración. Repite conmigo, Padre Celestial, gracias por este tiempo en el cual puedo escuchar tu palabra, creer en mi corazón. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy muchas gracias por el regalo de la vida eterna. Gracias por lo que tú vas a hacer a partir de hoy en mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú hiciste esta oración, te damos la bienvenida a la familia de la fe. Estamos muy contentos. La palabra del Señor dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. La información para que te puedas contactar con nosotros y puedas ingresar al plan de plantados. Está saliendo en este momento en pantalla. Ven, ingresa y sé parte de lo que Dios está haciendo en la Iglesia de Cristo, tu única esperanza. Bendiciones. Entérate de todo lo que pasa a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Cristo, tu única esperanza. Y también en Únete Jóvenes. En Instagram como arrobaictueoficial. Y también en arrobaúnetejóvenes. En Twitter como arrobaictue. Dale like, coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital. Queremos bendecir tu vida a través de las redes sociales. Somos Cristo, tu única esperanza. Y ocupamos todos los medios para proclamar la palabra de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!